Todos riendo, gozando, pachanga, plechanga, con el ritmo sin igual Y cuando bailo pachanga, con plechanga tropical Todo mi ritmo se bota, para todos, pachanguear Todo mi ritmo se bota, para todos, pachanguear Pachanga, con plechanga ya llego, pachanga, con plechanga ya llego Baila mi nuevo ritmo, la pachanga, ya llego, ya llego Pachanga, con plechanga ya llego, pachanga, con plechanga ya llego Baila mi tanta moderna, la pachanga, ple ya llego, ya llego Pachanga, con plechanga ya llego Pachanga, con plechanga ya llego Pachanga, con plechanga ya llego, pachanga, con plechanga ya llego Baila mi nuevo ritmo, la pachanga pre, ya llego, ya llego Pachanga, con plechanga ya llego Pachanga, con plechanga ya llego Baila mi salsa nueva, la pachanga pre, pachanga pre, pachanga pre Pachanga, con plechanga ya llego Pachanga, con plechanga ya llego Se acabó Gracias por ver el video.